¿Qué es la virtualidad? Los abogados han estado de manera muy vehemente tratando el tema de la virtualidad, o sea, es virtual el servicio judicial, afecta, no lo queremos de manera definitiva. Yo siempre he dicho que nada es malo totalmente ni nada es bueno totalmente. Yo pienso que la virtualidad en la justicia se ajusta a ciertas diligencias y requerimientos. Y pienso que agiliza los procesos, pienso que ayuda a que salgamos más rápidamente, por ejemplo, de la mora judicial, que el día, oiga esto que le voy a decir, un viejo ministerio público, ex ministerio público, el día que se levante esa sábana y se vea todos los expedientes que hay pendientes en este país, nos vamos a desgarrar las vestiduras. Le voy a decir por qué. El sistema que nosotros inauguramos en el Ministerio Público fue un sistema, el nuevo modelo de gestión de fiscalía, creado por ese señor que nosotros entrevistamos en este programa, ex procurador, bueno, ex fiscal general de Costa Rica, ex jefe de la policía de Costa Rica, el doctor Chavarría, quien preparó un sistema de fiscalía en el cual el fiscal manejaba su caso desde la varilla inicial hasta la pintura final, como decía el anuncio aquel famoso de una ferretería en la República Dominicana. Es decir, que el fiscal comenzaba desde el mismo momento de la investigación y concluía con los recursos. Todo el proceso lo llevaba el fiscal, pero eso implicaba que el Estado, o sea, el sistema permitiera la salida por vías alternativas de muchos casos de vagatela. Casos que son, por ejemplo, un caso de un tipo que le encuentran medio gramo de cocaína o tres gramos de marihuana. Eso no es un caso judicial, es un problema de salud pública, ese tipo es lo que es un enfermo. Se está cogiendo para llevarle una medida de coerción, pidiéndole prisión a un tipo así. Usted sabe lo que va a crear un problema en la cárcel porque el tipo es enfermo. Ese hombre debiera llevarse o a hogares crea o a casa abierta, o ser tratado por casa abierta, que no interna a nadie. O sea, en definitiva, la idea era que el sistema fuera más inteligente, en el sentido de que solo judicializáramos aquellos casos importantes, violaciones, sicariatos, homicidios, robos agravados, cosas así. Pero esas cosas de vagatela, por eso se creó un departamento para conciliación, por eso se estableció en el código salidas alternativas. Pero ¿qué pasaba? Que cuando un ministerio público decidía tomar una salida alternativa, la otra parte cogía huyendo para la procuraduría denunciar que cogió cuarto. Y entonces, en la procuraduría hay un sabueso, un perro rabioso, que se llama Bolívar Sánchez, que es el inspector general de la procuraduría, que de una vez comenzaba a citar al fiscal, al ministerio público, y ese ministerio público inmediatamente se encogía. A partir de ese momento jamás tomaba una salida alternativa. ¿Qué ha pasado? Que se nos ha subido la prisión preventiva a 68%, o sea, de cada 100 dominicanos presos que hay en las cárceles nacionales, 68 son preventivos. Y eso es por eso. Entonces, la virtualidad puede ayudar en muchas áreas de la justicia, puede ayudar, pero el problema está en el proceso, sobre todo en el proceso penal. Miren, el proceso civil, hace un momentito aquí, entre pausa y pausa, conversaba Francis Yerlian, y yo metía la cuchara, sobre los temas civiles. Las audiencias civiles pueden ser virtuales, porque cuando los abogados vamos a las audiencias civiles, digo, van ellos. Yo hace muchos años que no voy a un tribunal civil, porque yo soy penalista. Cuando uno va, es a concluir, uno lleva una hojita escrita, donde está en una, dos, tres, cuatro, la cantidad que sean de conclusiones, que nunca pasan de siete u ocho. Y lee eso, y ya, usted terminó su caso, usted se va para su oficina. Las motivaciones, usted las hace por escrito y las deposita, todo eso puede ser virtual. Pero penalmente, ahí hay problemas. Yo tengo aquí un artículo de mi querido amigo y compañero de trabajo, Arroyo, creo que es Rafael, que se llama Arroyo, que es un miembro prominente de la, ¿cómo se llama?, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, Néstor, Néstor Arroyo. Néstor Arroyo escribe un artículo en el cual él critica precisamente el tema de que los plazos, el plazo razonable. ¿Qué es el plazo razonable? Porque hay casos, hay casos en los cuales, por ejemplo, en materia penal, por la vía virtual, los plazos se han extendido, se han extendido de forma tal, de una manera increíble. Él contaba, en un artículo que publicó, él decía que solicitó el día primero de junio una revisión, creo que fue. La cuestión es que fue solo al 30 de ese mes que les respondieron, no que se la fijaron, les respondieron. Y yo le puedo decir a ustedes lo siguiente, la virtualidad, vuelvo y repito, no es mala, no es mala para algunas cosas, algunas diligencias, depositar un documento, depositar una querella, todo ese tipo de cosas. La virtualidad funciona. Los asuntos, los asuntos civiles, excepto cuando usted está interrogando un testigo, porque es difícil interrogarlo vía virtual por el asunto, por lo que implica, no se puede notar el divino de la persona al momento de estar respondiendo, etc. Hay muchas cosas que no se pueden. Y en materia penal hay que cogerlo con pinza, las cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque la materia penal es mucho más exigente. La materia penal está sometida a plazos breves. ¿Por qué? Porque cuando, mientras una gente tiene una medida de coerción en su contra, es sus derechos fundamentales que están afectados. Y como sus derechos fundamentales están afectados, hay que desafectarlos lo más rápido posible, porque eso es lo que la Constitución plantea. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo, y menos con este Colegio de Abogados, que no tiene credibilidad. Yo no estoy de acuerdo con la lucha del Colegio de Abogados al nivel que la están llevando. Cero virtualidad. Nosotros no queremos... No, pero por favor, hay cosas que sí se pueden hacer. Por eso yo pienso que hay que reorientar el tema con la justicia. Y el propio Consejo del Poder Judicial tiene que ver que hay cosas que sí se pueden y hay cosas que no se pueden, y comenzar a funcionar ya de manera definitiva, porque el país no se puede parar, ni menos la parte judicial. Es que ese Consejo, desde que empezó a obrar, obró con unos objetivos muy politizados, al punto de que riñas internas y luchas internas pusieron entredicho la moral de jueces. Y peor aún, pusieron entredicho la moral de jueces cuando abogados que no recibían sentencia como ellos la querían, denunciaron jueces que supuestamente estaban en contubernio con la otra parte. Cosa que no se... Primero, en muchos casos no se comprobaron y como quiera destrozaron la moral de los jueces. Sobre todo el caso de Miriam. Entonces, cuando eso sucede en un país, que un Consejo que debe ser el ente de equilibrio y de evaluación del buen comportamiento de la judicatura, lo utilizaban como el órgano inquisidor para llegar a resultados politiqueros, hasta un senador que se atreviera a querer sacar, saltar un juez, con una denuncia simple, ese Consejo lo avaló. Eso es peligroso. Esa no es la relación que debe tener un Consejo, sino la de edificar bajo su función la de autocontrol administrativo y la de autoevaluación administrativa. Bien, gracias, Francis. Miren, yo quiero antes ya al final, para terminar mi tema, yo quiero dejarle este video. Yo tengo una hermana de otra madre que se llama Ana Rita Guzmán Ceballos. Rita tiene una prole que es tan... Bueno, lógico, de tal palo tal astilla, dicen. Aullámano padre calabaza. Sí. Entonces, hay una chica, hija de Rita, Natalie Faxa, y de mi querido hermano, el doctor Faxa, neurocirujano, uno de los mejores en su área, que es periodista, pero una periodista de fuste. Ella tiene un proyecto personal, proyecto... La felicité en días pasados en las mismas redes. Ok, vía redes sociales. Y ella ha hecho un trabajito sobre los beneficios que obtienen los diputados y senadores de este país, los legisladores. Yo lo voy a dejar y con esto me despido. Pero traten de no llorar cuando ustedes vean las cosas que se pasan en un país pobre como este, con tanta miseria y con tanta gente esperando, un mendrugo de pan, y tanta gente que no se merece recibiendo saco de cuarto, como se dice. Beneficio. Señores, nosotros cuando terminemos el video seguimos con el contenido del programa. Vamos a ver el video de Natalie Faxa. Audio. ...esos mensuales. Los legisladores dominicanos tienen otros beneficios. Ya les cuento en detalle cada uno. Lo primero es que tienen un salario fijo. Los senadores tienen un sueldo de 320 mil pesos. Los diputados reciben un total de 262 mil pesos mensuales, que es la suma de 175 mil de salarios más 87 mil de compensación. El sueldo del presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados asciende a 400 mil pesos mensuales. Estos montos no son completos, pues se les reduce los impuestos. Lo segundo es gastos por representación. Para los diputados son 45 mil pesos mensuales y los senadores 50 mil. Los legisladores no tienen la obligación de hacer reportes de cómo gastan este dinero. Lo tercero es que tienen viáticos o dietas. Esto es un dinero que ganan por asistir a las sesiones y participar en las comisiones, que son parte de sus responsabilidades. En el caso de los diputados, la asistencia a las sesiones se paga a 4 mil pesos y las reuniones de comisiones a 3 mil pesos. Los senadores reciben entre 3 mil y 4 mil pesos por semana, ya sea por asistencia a reuniones de comisiones o a sesiones. En caso de que un senador o un diputado asista a una sesión semanal, recibiría en ese mes 16 mil pesos extras. Cuarto beneficio, el combustible. Este monto depende de qué tan lejos de Santo Domingo vive el legislador y puede rondar los 20 mil pesos. Por ejemplo, un diputado representante de la provincia de Duarte recibe 24 mil pesos y el senador de una provincia fronteriza recibe 35 mil pesos para combustible. El quinto beneficio es hospedaje en Santo Domingo. Los diputados y senadores deben viajar constantemente entre su provincia y la capital a cumplir sus obligaciones dentro del Congreso. A los diputados de provincia se les cubre hospedaje en el Hotel Catalonia. Los senadores reciben un monto de 25 mil pesos. ¿Está cortado? Bueno, ¿qué pasó? Es terrible lo que... Ah, bueno, parece que está cortado. Podemos ver ahí... Pero bueno, ya con esto uno tiene una idea de que haría muy bien a la patria este nuevo Congreso que se instalará el 16. Y dice, bueno, vamos a reducir eso por lo menos hasta el 60, el 65%, ¿verdad? El 65... Y dejar el 35% de esos beneficios que reciben para que sean empleados en otras cosas. Sobre todo ahora, en términos de la pandemia, necesitamos muchísimas cosas. Fíjense ustedes que se le paga extra por lo que ya se le paga. Se le paga extra por lo que ya se le paga. Claro, se le paga por ser diputado. 3 mil, 2 mil, 4 mil pesos por lo que se supone que ya te estamos pagando como sueldo, por lo que tú estás obligado a hacer. ¿Qué es lo que hace un diputado? Ir a la sesión. Ir a la sesión. Ser parte de las comisiones. Claro. Entonces te pagan también por eso. Además del sueldo que te pagan por ser diputado. Por las reuniones extra también hay que pagarlo. O sea, que para mover un dedo, para mover un pie, hay que pagarle a los legisladores. Y yo voy a seguir hablando de eso. Y permiso, Francis. Francis, permítame terminar la idea, por favor. A mí se deben de... Francis, yo te voy a decir. Lo que pasa es que tú dijiste... Yo no he terminado. Bueno, pues termino. Sí puedo. Lo que pasa es que tú parecías que terminabas. No, no, no. Adelante. O sea, nosotros no hemos visto, que eso era lo que iba a decir, Francis, amigos televidentes, a un solo legislador de la provincia pronunciarse respecto al tema sobre estos grandes beneficios que reciben y a las exoneraciones. Bueno, sí, yo vi a uno en el programa de Roberto Neris, que debió decirlo, precisamente ayer, que Roberto le preguntaba que qué él pensaba de eso. Y él decía que él no puede ofrecer lo que no ha recibido, pero él sabe que lo va a recibir. Y lo vi como barajando. Entonces nosotros necesitamos legisladores conscientes. Señores, como dice ella, es pagarle por lo que te pagan. Extra. Así no. Concluyo, Francis. No, está bien, ya. Vamos a continuar.